Team Gramps Me estoy volviendo loco cabrón Respiro profundo, aguanto la presión Mi voz al micrófono Se come el mundo y yo no he pedido opinión Conozco mi condición pero no iré a ver al psicólogo Tentar a meterse en mi mente con su murmulo Luego querrá venderme una vaina larga cual prólogo Para luego terminar mandándome con su murmulo Las drogas no mataron las neuronas No, no confío en las personas Me gustan locas y cabronas Me he vuelto ya por varias horas Me estoy volviendo loco cabrón que no me entiende Que necesita más capacidad del que me atiende No me traiga enfermeras porque palpitar se me siente Por fin así calmar pretende Una voz en mi cabeza nunca a mi me deja solo Tiene un motor incansable nunca se calla jamás Ni cuando estoy en tarifa ni cuando canaris rolo Ni cuando estoy meditando nunca a mi me deja en paz O quizás no es que esté loco O de cuanta vez un poco Quizás todo esto lo propongo Cuando el instrumental se escojo Me estoy volviendo loco cabrón Respiro profundo cuando la presión Mi voz al micrófono Se pone el mundo y yo no he pedido opinión Yeah Dean Grahams La Real Bahamas Yeah El Black Panther El Black Panther Mi querida De Santiago y Camagüe Medellín Me llena